Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de regreso. Hoy estamos en la cocina, así es que hoy les tengo un video pequeñito de algunas decoraciones que tengo aquí en la cocina. Una que otra por ahí en mi chimenea y la entrada de mi casa, pero es algo, es un video muy cortito. Así es que bueno, chicas, chicos, espero que lo disfruten y nos vemos hasta el próximo video. Bueno, por aquí tenemos este letrerito que dice Welcome Friends. Esta calabacita que yo conseguí en Marshalls, una que otra curiosidad que conseguí en la Dollar Tree. Esta tacita la conseguí también en Marshalls, igual que esta calabaza de trapo. Y por aquí tengo este contenedor con galletitas. Y acá de este otro lado, bueno, tengo el mixer este que siempre lo dejo ahí, no importa la temporada. Y tengo estas tablitas de adorno, que la de abajo es una calabaza, chicas, es de maderita, pero es una calabaza. La de atrás la conseguí en Hobby Lobby y todo esto lo conseguí en el Dollar Spot de Target, que ya saben, chicas, ahí casi encontramos todo. Y aquí nada más tengo esta plantita y por acá tengo más decoraciones que conseguí en Target. La verdad que no pude resistir en comprarme sobre todo esas calabazas blanco con negro, chicas. Y pues bueno, chicas, estas son mis decoraciones de la cocina que tengo para el otoño. Así es que espero que les haya gustado, que se hayan inspirado. Como ven, son cosas baratitas, que no cuestan mucho, pero que podemos arreglar nuestra cocina, que se mire curiosita para esta temporada del otoño. Así es que bueno, chicas, que disfruten el video y las dejo con más. Gracias. 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 Gracias.